Ángel Blanco Jr. nació en Guadalajara Jalisco, México. Debutó como luchador en la década de 1980. Su nombre de luchador sería Ángel Blanco Jr. Es hijo de Ángel Blanco. Ha luchado en México. Fue WWE World Middleweight Champion, ganándolo en el año 2006. Fue WWE World Welterweight Champion, ganándolo en el año 2011. ¡Gracias por ver el video!